De las 19 personas atendidas por Cáritas el año pasado, en el centro, para personas sin hogar, 5 habían sido menores dentro del sistema de protección, que después, en torno a los 18-20 años, acaban en una situación de extrema vulnerabilidad, sin vivienda ni empleo. En este año, en torno a más de 2.000 personas que se están atendiendo en Cáritas, más de 300 son entre 18 y 26 años. Entonces, es un perfil que está creciendo. Vemos que muchos chavales que han sido atendidos por el servicio de menores, que cumplen los 18, vuelven a lo mejor a su casa, la situación no es buena, y entonces, al final, en torno a los 20, acaban en una situación de sin hogarismo o compartiendo una habitación con gente sin vínculos familiares. En Cáritas preocupa especialmente este perfil. No solo cubren sus necesidades básicas, sino que les ofrecen un acompañamiento integral. Se llevan a cabo itinerarios para que, sobre todo estos jóvenes que estamos hablando, llegue un momento que sean totalmente autónomos. Para ello hay que trabajar todo tipo de cosas. Primero, la cobertura de necesidades, mismo ya la de vivienda. Como hablábamos del centro de transición a la vida autónoma, pues muchos de ellos hay que ofrecer una vivienda. Y si no, se les hace el acompañamiento igual. ¿Qué requiere? Mucho más esfuerzo, mucha más atención para trabajar habilidades desde la empleabilidad. Entonces, empezamos con formaciones de carácter competencial, en el sentido de habilidades sociales, de técnicas de búsqueda de empleo, algo básico que a lo mejor para nosotros conocemos, pues que es una ETT, una empresa de trabajo temporal, ellos no, saber cómo está el mercado laboral en Orense, saber qué formación tiene y a qué perfiles se adapta. Pues hacemos un poco todo ese análisis para después encauzarlo de cara a formaciones. La formación es fundamental, especialmente en este perfil. Muchos no han terminado los estudios. Por un lado, tenemos las formaciones en el puesto de trabajo, con empresas, que siempre es necesario conocer puestos de trabajo directamente ya las funciones. Pues, por ejemplo, se ha realizado de cocina. Ahora mismo, pues un curso de ayudante de cocina es complicado de encontrar y la hostelería está en plena abilición. Entonces, claro, la hostelería quiere gente formada, pero no hay formaciones. Entonces, bueno, pues con un restaurante de la provincia se lleva a cabo una formación con dos personas que ya están directamente en el puesto de trabajo con ese acompañamiento técnico desde Cáritas para formarse y poder lograr esa inserción. O en otros, también se ha realizado de carnicería, por ejemplo. Luego se hacen también cursos enfocados a la empleabilidad, como hablábamos primero, pues de operario textil o de actividades básicas de agricultura. Aunque no es una situación que se dé exclusivamente en la ciudad, sí es cierto que la mayoría prefiere dejar el rural. Dar respuesta a esta situación exige un trabajo desde la base. Yo he trabajado muchos años con menores. Desde Cáritas tenemos un centro de día de protección de menores y sabemos que es complicado llegar a todo y abarcar a todo. Hay que hacer un trabajo desde la base, desde los colegios, desde los servicios de educación familiar del Consejo y luego el servicio de protección de menores para que no se sature en exceso. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora sí que es cierto que desde menores hay un acompañamiento. Una vez cumplen los 18, pueden seguir con ese acompañamiento. Pero muchos de estos chavales no quieren ese acompañamiento porque lo que quieren es, de repente, dicen, ya déjame en paz y libertad. Entonces, claro, vuelven a sus casas o parece que arrancan durante unos meses, un año o dos, pero luego de repente se ven que no tienen trabajo, que no tienen ingresos, que no tienen formación, que no pueden acceder a nada. Vuelven los conflictos familiares o no, pero la situación de familiar no es buena. Entonces, ahí es donde hay que hacer un acompañamiento continuo. No es algo de que te doy una cita una vez al mes y ya está.